Con la finalidad de hacer entrega de apoyos, tanto en especie como en efectivo, este miércoles diversas autoridades municipales y estatales, encabezadas por Salvador Plata Corral, secretario del Ayuntamiento de Gilotepec, y María Antonieta Juárez Hernández, presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, así como representantes de la sociedad civil y beneficiarios, se dieron cita en la Unidad de Rehabilitación e Integración Social de este municipio del norte del Estado de México. Durante su intervención, la titular del DIF municipal manifestó que este día se hace entrega de sillas de ruedas para adultos, apoyos económicos, bastones, andaderas para adulto, muletas, colchones de descanso y lámina para vivienda, lo que aunado a las más de 3.000 consultas mensuales y la construcción del Laboratorio Clínico de Especialidades, beneficiarán a la población de Gilotepec y sus alrededores. Luego, habló sobre la misión del organismo que preside. Nuestro compromiso como sistema municipal DIF es continuar brindando servicios con un alto sentido humano y contribuir a mejorar la calidad de vida de los grupos más vulnerables del municipio.